¿Qué estoy haciendo? No lo entiendo ¿Por qué me he convertido en esto? Solo causo terror Pero esta vida yo no quise para mí Es el destino que hoy me enfrenta contra ti Viviríamos felices hoy aquí Pero maldigo ese día en que nací Digo lo que pienso, eso es lo que siento Hacemos mucho daño causando un dolor intenso Los persigo, los encuentro, ya no tengo sentimientos ¿Qué me ha pasado? ¿En qué me he transformado? Si yo era un peluche que buscaba ser amado Y con esta maldición solo logro ser odiado Fue por ambición, ya me siento acorralado Y tú en esa jaula, ¿cuánto tiempo has esperado? Piensa, todo cambio ya no es igual Sigue, hay que matar y no escapar Ahora eres letal, no hay vuelta atrás Sabes que es el final y no voy a parar Pero esta vida yo no quise para mí Es el destino que hoy me enfrenta contra ti Viviríamos felices hoy aquí Pero maldigo ese día en que nací Alguien deja de llorar, ese tiempo quedó atrás Todos ya nos olvidaron, ahora nada es igual El destino es matar y no puedas ya cambiar Ni tú, ni yo, mi mente programó lo que todo destruyó Si alguien llega aquí, su vida se acabó Porque lo decido yo, ¿por qué lo decido yo? Ahora tráeme ese tonto que ya siento que llego Y no pienses nada más porque aquí gobierno yo Piensa, todo cambio ya no es igual Sigue, hay que matar y no escapar Ahora eres letal, no hay vuelta atrás Sabes que es el final y no voy a parar Pero esta vida yo no quise para mí Es el destino que hoy me enfrenta contra ti Viviríamos felices hoy aquí Pero maldigo ese día en que nací Está bien, si quieres, vuelve a tu mundo feliz Pero, ten seguro esto No podrás ¡Un nuevo planeta!